¿Qué leo? La policía vino por acá. ¿Tenían ustedes música cuando se llevaron las bocinas? No, señor. ¿La policía le combinó a cerrar el negocio? Sí, señor. ¿Por qué? Por nada. No hay nada legal. Vendiendo dinero, plátano, yuca, virtud de la leche, música para... Una película de Dios fuerte en la televisión, cero actor, me encontró con la lata de sales en la mano. Bájame a la puerta y acompáñame con usted. ¿Cómo tú consideras esta medida que está haciendo la policía en este momento? Una represión, una anarquía, un retroceso a los 12 años a la guerra. O peor, Guillo Reyes, no me devuelvo. Una represión de la policía. Yo oí la resolución del ministerio, cero alcohol, cero música. La resolución del ministerio, yo cumplo con la ley, pago todos mis impuestos. 60 mil pesos de impuestos estoy pagando porque tenemos impuestos atrasados. Y tuve que hacer un acuerdo de pactos para poderlo pagar con ellos. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.